Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Amanda Luna. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Lista para este gran capítulo? Lista, listísima. Platícame un poquito acerca de Paola. ¿De qué va Paola? Paola es una chava muy intensa que todas sus creencias y todo lo basa en una persona porque se mete a una secta. Entonces ella le cree todo, piensa que va a sanar, piensa que va a ocurrir un milagro. Está súper clavada, así demasiado. Mete las manos al fuego por su maestro. Qué locura. Oye, y esto es algo que se vive, ¿no? O sea, si es algo que sucede en la vida real. ¿Alguna vez te ha pasado que te hayan intentado como meter algún tipo de clan o de religión? Varias veces. Es cierto. Todos los días. Pues sí, de algunas religiones sí me ha pasado. Y, pero digo, no, gracias, gracias, qué bonito, con mucha educación. Y me han invitado a juntas, así como a, pues sí, a grupos, no sé, para, ¿por qué no vienes en la tarde con nosotros? Te podemos platicar de nuestras creencias. No voy a decir de qué religiones, pero sí me ha pasado. Y digo, gracias, qué padre, pero que le vaya bien. Gracias. Muchas gracias, pero ahorita no, joven. Ajá, sí. Pues es que sí, sí pasa. Pero también los comprendo y les digo todo con mucho respeto, porque cada quien puede creer en lo que quiera. O sea, es un mundo libre y si a ti te hace bien, está perfecto que creas en lo que crees. Hasta que no te hace bien, familia. Hasta que eres fanático y va en contra de tu salud o de alguna persona. Pero, Amanda, ya no les digamos más. Mejor que vean este gran capítulo. Exacto. Y se den una idea de lo que puede llegar a pasar, ¿te parece? Sí, sí, veanlo, no se lo pierdan, va a estar padrísimo. Familia, pues ahí lo tienen ustedes. No se pueden perder este gran capítulo. Solamente aquí, en el Café Más Famoso de México. ¡Gracias!